Señora Yo la vi caminando por la ciudad Era bella, una diosa, linda y sensual Peligrosa, seductora, un vendaval Y emocionado le dije así Más bonita que una diosa Más hermosa que una flor Discúlpeme señora Me ha robado el corazón Más bonita que una diosa Más hermosa que una flor Discúlpeme señora Si se nota mi pasión Señora bella Señora bella Que tiene usted Que no lo olvido Señora bella Señora bella La estoy pensando Yo no la olvido Para ti Yo la vi caminando por la ciudad Era bella, una diosa, linda y sensual Peligrosa, seductora, un vendaval Y emocionado le dije así Más bonita que una diosa Más hermosa que una flor Discúlpeme señora Discúlpeme señora Me ha robado el corazón Más bonita que una diosa Más hermosa que una flor Discúlpeme señora Si se nota mi pasión Señora bella Señora bella Que tiene usted Que tiene usted Que no lo olvido Señora bella Señora bella La estoy pensando Yo no lo olvido Alegría, alegría Alegría, alegría Perú Que bonitos ojos Tienes tú Mi amor La cautivadora Que bonito Cuerpo Tienes tú Mi amor Eres mujer seductora Que bonitos Cuerpo Tienes tú Mi amor Ay yo nunca te olvido Que bonito Cuerpo Tienes tú Mi amor Por eso sueño contigo Tienes tú